Muy buenos días Alcázar de San Juan Restaurante Javi, el del asador Pues ese es amigo mío Para ti va Javi, oye el chiste Los dos Uno, que llega A una casa puta Dice, buenas noches ¿De cuánto cuesta echar aquí un polvo? Dice la puta Según el tiempo, dice Pongamos que el bebe Ea, ea En un cuartel Le habían robado la cartera Al capitán, nada menos Mira, la masajenta, reúna a la tropa Que me han volado la cartera Así, no me la lleva frío Atenta la compañía, firá y derecha Dice capitán Me habéis robado la cartera a uno de vosotros No pasa nada, nada, nada Pero como no aparezca Aquí si va a pasar algo, algo, algo Y gordo Vamos a apagar la luz Y vamos a poner una manta en el suelo Pasáis todos por delante la manta Y el que tenga la cartera Que la deje de caer Y se ha acabado la historia Y no va a pasar nada Bueno Pues así lo dicen Apagaron la luz Pusieron la manta Y al rato Y al rato Dice el sargento Ya está Dice Que ya ha aparecido la cartera Dice no Que ya se ha llevado la manta también Amén Y al rato Que ya se ha llevado la manta en el suelo